invitando a todos los consejeros técnicos de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que nos preocupa aquí a nosotros es que los compañeros se presentan como un espacio plural y democrático y nos están excluyendo denodadamente a quienes tenemos discrepancias con su forma de actuar. Eso no es pluralismo, eso no es democracia, compañeros. Dicen, dicen, dicen en su articulación, la compañera de ciencias políticas, que yo creo que no ha de entrar mucho a clases, que no son una agrupación político-estudiantil. Están agrupados, son estudiantes y están haciendo política, compañeros, les guste o no. En ese sentido nosotros queremos expresar que hay muchas discrepancias en torno al espacio. De manera personal yo no estoy de acuerdo con la desocupación, pero tampoco estoy de acuerdo con el proceso que se está llevando a cabo en este momento, porque lo que están construyendo es una voz unitaria reforzada mediáticamente por todos los medios que están articulados con las autoridades universitarias. Y en ese sentido están construyendo una legitimación posteriori. Los escuchamos, ¿me pueden escuchar, compañeras? Gracias. Demuestran su pluralismo y su democracia. Y en ese sentido están construyendo la argumentación para permitir el uso de la fuerza pública al interior de nuestra universidad. Han apegado a la legalidad, pero la autonomía no se reduce a lo que se puede inscribir en términos legales. Y la hemos heredado históricamente como estudiantes y en el mismo sentido la dependemos. Hablaron aquí representantes de la Facultad de Filosofía y Letras, hablando de la problemática del auditorio como si fuera la problemática central de nuestra universidad. ¿Alguno de ustedes ha parado en los baños de nuestra facultad? Que no están dentro del CHE. Ese desastre administrativo es un grave problema directamente de las autoridades de nuestra universidad. Escuchen, compañeros. Escuchen. ¡Oye, de tolerancia! Nosotros los escuchamos y les pedimos que escuchen. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que se está construyendo aquí y no estamos de acuerdo en el uso mediático que se está diciendo a una problemática que sí es real. Pero la vía de resolución no va a ser cerrando la vía democrática de discusión. Necesitamos que el rector se pronuncie enérgicamente y que nos diga cuál es su propuesta de resolución del conflicto. Porque el Consejo Técnico se reunió con él y no dio una sola palabra más allá de lo siguiente. Que va a ser un uso mediático exterior e interno para la resolución del conflicto. Y es lo que está pasando aquí. Pero no nos dice cómo avanzar y siguen legitimando que la problemática nos corresponde en primera instancia a los de la filosofía. Esta es una problemática de toda la universidad. Y los problemas de la universidad no empiezan ni acaban con el Che Guevara. Es todo lo que está pasando en la continuación del proyecto de Naro y la rectoría de Grau. ¿Qué pasa con violencia, compañeros? ¿Me lo estás quitando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!